A la tarde se recibe llamado por un accidente de tránsito y bueno, se había dado la alerta porque además del accidente habían informado que uno de los vehículos estaba comenzando a prenderse fuego. Bueno, de todos modos, igual siempre se va con premura y salieron dos dotaciones al lugar y bueno, al llegar al lugar nos encontramos con la escena del impacto de los dos vehículos pero no había riesgo de incendio. Bueno, la primera dotación procedió a verificar el tema del estado de los afectados y bueno, rápidamente se cortó el suministro eléctrico de los vehículos. Primero se desconectó la batería y en segunda instancia se retiró la batería. Así que bueno, nos encontramos con una persona que estaba enterada de uno de los vehículos. No estaba presionada pero bueno, igual de todas maneras se hizo el trabajo de estricación que para aplicarlo es la colocación del cuello cervical y la aplicación para inmovilizarlo y poder entregarse a la ambulancia para no generar más lesiones. Se trasladó la ambulancia local, trasladó a uno de los afectados, primeramente a Libertador después se lo derivó nuevamente al hospital San Francisco de Asís. Desconozco los motivos pero bueno, se lo trasladó al hospital. Y la gente quedó trabajando en el lugar, los bomberos quedaban en el lugar ahí y procedió, siempre nos ponemos a disposición de la policía a ver si sea criminalística o algo así. Bueno, se autorizó el despeje de la cinta fáctica y limpieza de la misma. Por las características del choque, dos vehículos prácticamente diferentes y el saldo de los afectados fue menor, o sea, muchas veces el impacto de esta característica está en otras consecuencias. Por un incendio vehicular y para sorpresa nuestra fue en el mismo lugar del accidente. Llama mucho la atención porque el vehículo, cuando nosotros lo habíamos depositado en la maquina estaba un poco más corrido y bueno, como te dije hoy, no tenía forma de prenderse fuego porque ya lo habíamos desconectado a la batería, que es lo que siempre ocasiona algún riesgo de ignición. Y bueno, era ese vehículo que estaba combustionando y bueno, se quemó todo prácticamente porque la distancia y el tiempo que demanda en movilizar la autobomba hasta el lugar del hecho fue en contra con incendios vehiculares. Así que bueno, se procedió a extinguirlo y nada más, hubo mucho más por hacer. El día de ayer a la tarde nos llamaron por el tema de un accidente entre una moto y una camioneta que bueno, yo te cuento por los informes que me pasamos, porque yo no estaba ayer en lo que es el camino en la ruta que va a Raseo y cerca de Culturales en esas inmediaciones que bueno, no sé si desconozco, no habían llamado a ambulancia o algo, que se llamaron a bomberos que hizo una primera intervención, pero no podemos hacer mucho en el tema de los afectados hasta que no llegue la ambulancia, en ese sentido, bueno, al impactar una moto con una camioneta no había atrapado, no había nada, así que más que nada se fue para dar primera atención a los afectados y aseguraron la escena para que no haya males mayores. Gracias. Gracias. Gracias.